¿Qué es este de acá? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué? ¿Dónde está mi hija? ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué? ¿Y si yo? El huevo no para ni nada ¿Si yo? ¡Uy! Hola, a mi cole le llamas a Marta ¿Marta? ¿Sigue? ¿A dónde fue? ¡Ay, Marta! Pues madre Debo ir a casa rápido como pueda Tan rápido como pueda De ver así Pero es que Otra vez No, a las huevas yo entro a esa casa Bueno, entonces la historia se trata de que De que qué Que el man perdió la hija Y Marta y Y Marta Y Marta ¿Quién es Marta? ¿Quién es Marta, güey? No mames No mames No mames, güey No mames Esto se controla más raro, eh A ver si se queda quieto No mames Tica Puta ¿Estás buscando a tomar mujer? ¡Ah! ¡Me vio! No mames No mames No mames No mames Gracias.